Bueno, yo vengo hoy con un poema bastante más en consonancia con la entrevista que hemos tenido y por la humanidad entera y desde la pasión y la calma que ahora mismo me resulta imposible leer porque no se me sale de la cabeza, es ca, es ca, es ca, es cálido el sol Es que es lo que me ha entrado y ya no se me va a ir en una semana Ni a ti ni a nadie Pero bueno, vamos a intentar hacer un poco de poesía En este caso he unificado dos poemas, en realidad es un poema con dos partes de José Hierro He unido un poema, la primera parte casi íntegra y la he empalmado haciendo un cutre trabajo de ingeniería con la segunda parte del poema porque me encantaba el final y no he podido evitar hacerlo Y bueno, el poema se encuentra dentro del cuaderno de Nueva York El poeta José Hierro se publicó en 1998 y ha sido el último libro de poemas superventas Es increíble pero este libro verdaderamente vendió mucho que es algo extrañísimo dentro de la poesía nacional e internacional Que decir de José Hierro que era un tipo tan increíble que en una conferencia que estuve nos presentó precisamente uno de los poemas que componen este libro Nos contó que iba a leerlo, había tardado siete años en componerlo Y después de decirlo se dio cuenta que igual era una mierda No valía los siete años que había tardado en escribirlo Le empezaron a entrar dudas reales sobre por qué había tardado tanto en componer ese poema Y tuvo que comenzar a leerlo porque vio que quizás si no, no lo hubiese leído Un hombre increíble, José Hierro que componía su poesía en los bares En bares de viejos con el sonido de la traga perra Y bueno, que falleció hace unos poquitos años y que por supuesto pertenece a este barrio canino En esta encrucijada, flagelada por vientos de dos ríos Que despeinan la calle y la avenida Pisoteada su negrura por caristas de luz Descienden las palabras a mi mano Picotean los granos de rocío Buscan entre mis dedos las migajas de lágrimas Siempre aspiré a que mis palabras, las que llevo al papel Continuasen llorando De pena, de felicidad, de desesperanza Al fin todo es lo mismo Porque yo las había llorado antes Antes de que desembocasen en el papel blanquísimo En el papel deshabitado que es el morir Dejarían en él los ecos asordados Empeñados de lo que tuvo vida Alguien advertiría la humedad de las lágrimas Lloraría por seres que jamás conoció Que acaso no es posible que existieran Aunque estuvieron vivos En el recuerdo o en la imaginación Lloraríamos todos por los desconocidos Los para mí difuminados en la magia del tiempo Contra las estructuras de metal y de vidrio nocturno Rebotan las palabras aún sin forma Consagradas en el torbellino helado Y no me hacen llorar Yo ya no lloro Ni siquiera cuando recuerdo Lo que aún me queda por llorar Bueno, tremendísimo poema de José Hierro Y que nos dice que la muerte de José Couso Es la muerte de cada uno de nosotros Y que las lágrimas de cada uno Son las de todos nosotros